Ya está listo aquí en el estudio Juan Pablo Lucumí, buenas noches. Un placer para mí acompañarlos. Igualmente Juan Pablo, empecemos hablando de China y Brasil, de esta relación de armonía comercial y también geopolítica escenificada en un encuentro en Brasilia entre el presidente Lula da Silva y su homólogo Xi Jinping. Así es, después de la cumbre económica de Asia Pacífico a PEC en Lima y del G20 en Río de Janeiro, el presidente chino Xi Jinping fue recibido en visita oficial en Brasilia por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí anunciaron haber elevado al nivel de sus relaciones a Asociación Estratégica Global y firmaron 37 acuerdos de cooperación económica. Y es que los acuerdos comerciales firmados podrían potenciar aún más las exportaciones del país latinoamericano, pues entre julio de 2023 y julio de este año, China fue el principal destino de las exportaciones brasileñas de agronegocio, totalizando casi unos 58 mil millones de dólares, lo que representó un aumento del 8,9% en comparación con el periodo anterior. Bien, pues la reunión y los detalles del acuerdo nos lo habla Gabriel Coulson en el siguiente informe. Las relaciones entre China y Brasil están en el mejor momento de la historia. De esta manera, la agencia estatal china calificó la última etapa de la gira de Xi Jinping por Sudamérica. En una visita de Estado en Brasilia, Xi Jinping fue recibido por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos presidentes firmaron 37 acuerdos bilaterales en áreas como la agricultura, el comercio, la energía, la ciencia o la tecnología. En un mundo asolado por conflictos armados y tensiones geopolíticas, China y Brasil anteponen la paz, la diplomacia y el diálogo. Agradecí su compromiso con el llamamiento a la acción para la reforma de la gobernanza mundial que Brasil lanzó en el marco del G20. Desde 2009, China es el mayor socio comercial de Brasil y en los últimos años, Brasil ha sido el principal proveedor de alimentos a China. En las últimas décadas, Beijing ha logrado penetrar el mercado latinoamericano que hasta entonces estaba dominado por Estados Unidos. Además, con el regreso al poder de Lula en Brasil en 2023, Brasilia y Beijing están en sintonía a nivel geopolítico. Ambos presidentes llamaron a la colaboración mundial para poner fin a las guerras en Medio Oriente y Ucrania. China y Brasil han emitido un entendimiento común sobre una resolución política a la crisis ucraniana y han creado el grupo Amigos de la Paz sobre la crisis ucraniana. Junto con otros países del sur global, debemos aunar más voces que abogen por la paz y traten de posibilitar una solución política a la crisis de Ucrania. Según varios expertos, la relación entre China y Brasil podría profundizarse con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque Lula intenta mantener buenas relaciones con Washington. Cambiamos de tema, Juan Pablo, vamos a Europa, donde la industria automotriz, digamos que va haciendo aguas, ¿no? Ford ha sido una nueva compañía en anunciar recortes en ese sentido. Así es, la multinacional estadounidense dedicada al diseño, fabricación, comercialización y financiamiento de automóviles dijo que reducirá su fuerza laboral en 4.000 personas en toda Europa, un plan que espera lograr de aquí a 2027. La compañía dijo que la decisión se tomó basados en las complicaciones económicas que han tenido recientemente con la fuerte competencia de empresas chinas y la baja venta de autos eléctricos. La industria automotriz mundial está pasando por un periodo de disrupción masiva en este momento y en ningún otro lugar esa situación es probablemente más intensa que en Europa. Tenemos una competencia sin precedentes, regulación y muchos vientos económicos en contra. Así que, a medida que hemos pensado en cómo nos aseguraremos de proteger y preparar nuestro negocio para el futuro, nos hemos dado cuenta de que necesitamos reestructurar. Y en particular, en Europa, ¿qué país va a ser el más afectado? Sin duda, la más afectada será la primera economía europea. Hablamos de Alemania, en donde recortarán unos 2.900 empleos, seguida de Reino Unido, en donde serían unos 800 recortes. 4.000 en total de los 28.000 que tiene Ford en toda Europa y 174.000 en todo el mundo. Y es que parte de la razón de las bajas ventas de autos eléctricos se debe a que los consumidores, cansados de la inflación, han frenado el gasto. Y después de que el principal mercado automovilístico, es decir, Alemania, eliminara los incentivos gubernamentales a la compra de vehículos eléctricos, pues este panorama se oscureció más. Con esto, las ventas de vehículos eléctricos han caído un 5,8% en los primeros nueve meses del año. Y después del anuncio también de Volkswagen, de finales de octubre, de que iba también a cerrar plantas en Alemania. Juan Pablo, cambiamos de tema. Vamos a hablar de las ganancias de los grandes minoristas de Estados Unidos. Así es, el resultado es agridulce. Hablamos de los gigantes del mundo de las ventas de minoristas Target y Walmart. El primero reportó este miércoles ventas lentas y unas ganancias en caída en el tercer trimestre fiscal. En parte, según dijo la empresa del Punto Rojo, por la inflación, que también ha ahogado el bolsillo de los compradores y a su vez han recortado gastos en ropa y otros artículos no esenciales. Los costos relacionados con una huelga de trabajadores portuarios de Estados Unidos en Baltimore en octubre también lastraron los resultados de Target en un momento en el que los estadounidenses están gastando de manera selectiva. Con un Target debilitado llega un Walmart fortalecido, pues este último opera en casi 5.000 tiendas en Estados Unidos y solo en el último año fiscal que terminó el 31 de enero generó ventas anuales de más de 611.000 millones de dólares, muy por encima de los 107.000 millones de dólares de Target en ese mismo periodo, aunque pues este opera solo en 1.900 tiendas. Todo un panorama complicado al que además se le avecinan los prometidos aranceles del 20% a todos los productos que ingresen al territorio estadounidense que ha anunciado Donald Trump. Con esta noticia Target se hundió más del 20% y Walmart en cambio sin complicaciones lo ven en pantalla. ¿Qué tenemos como cifra del día? El 94% más en los ingresos de la empresa de NVIDIA en el trimestre terminado en octubre, esto también comparado con ese mismo periodo del año pasado. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda esta información económica. Buenas noches. Después estaremos con mucho más. Eso es, nosotros seguimos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.